Señoras y señores, Ranked 2 vs 2 en Age of Empires 3. Estoy con Ángel y nos venimos con México y Otomanos una vez más, contra un portugués y un sueco, lo cual suena bastante guarro. Estamos hablando de casas y estamos hablando de mucho centro urbano. Portugal, buena CB en equipos, quizás no tanto en 1 vs 1. Y de hecho me gusta mucho hace tiempo que no la juego, la estoy echando un poco de menos. Pero bueno, tengo un plan aquí para la partida y es mejorar todavía más la strat con algo que no estábamos haciendo, que era tirar para adelante con la hacienda. La hacienda se puede dejar atrás y te va engordando al final todo animal que te encuentres y demás. Pero también puedes meterla hacia adelante para recibir envíos, cosa que la verdad lo lleva haciendo la gente desde que en México existe en Age of Empires 3. Entonces, bueno, no lo he hecho hasta el momento porque no me ha hecho falta, pero vamos a ver qué tal, ¿no? Veremos. Vamos a ver si nos sale a cuenta. Aquí la gran pregunta es a quién pusear. ¿Al portu o al sueco? ¿Al portu o al sueco? Pues no sé, tío. A ver, rusearle, hacerle un hard rush al portugués implica poder quemarle el tercer centro urbano. Si yo llego rápidamente y mi primer envío son 10 insurgentes, le puedo a lo mejor pillar por los huevos. Pero, claro, si el otro va construyéndose, lo que podríamos hacer es, de hecho, un híbrido, ¿vale? ¿Qué te parece si voy a por el tercer centro urbano del portugués, le corto el FF? O sea, vamos dando por sentado que va a hacer FF porque todos los portugueses hacen FF. Y luego, después de cargarnos ese centro urbano, vamos a por las casas del sueco y le dejamos seco. Vale. Ya por pensar ahí una... ¿Quieres decir que le dejamos sueco? Queremos dejarle seco al sueco. Sí. Vale. Hostia, me he quedado fatal después de reventar a cuatro coyotes. Un ternero descarriado. Pues espérate, porque ahora... Ahora, ahora, ahora... Bueno, hay que ver dónde coño está cada uno, ¿vale? Para saber en qué lado dejar este asunto. Vale. Que ahí es donde haría la FB. ¿Por qué tengo cuatro maderas? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya se te fue la cabeza. De momento esto... Vale, voy a pasar así rapidito comiéndome las ovejas. En el 248 pasando, por lo menos, aseguramos. Mira, aquí te solo descauteo, ¿eh? Un explorador. Vale, pero lo dicho, o sea, ¿dónde está cada uno? Necesito ver eso. Estoy haciendo justo esto para explorar. Vale, a ver qué tal. ¿Puedo dejar este carromato tras un... ...puesto este de nativos? No sé. Vamos a ver. Aldeanos por aquí. Esto por aquí. Vale. Bueno, creo que lo voy a poner en medio y ya está a tomar por culo, ¿eh? Porque si no, no me va a dar tiempo a tenerlo construido y recibir el... ¿Qué pasa? Me ha robado el retrasado, tío, el tesoro. Vale, pues este lo aseguramos. ¿Cómo de cerca estamos? Vamos a ver. Aquí ya no me deja construir, así que estamos bastante cerca. Vale, este es el sitio. Este es el sitio. ¿Vienes tiro por aquí? Sí. Bueno, venga. Yo izquierda. Pero voy a tiempo a que me lleves rápido a los insurgentes. Venga, ahí está. No tengo tiro. ¿Un segundo más? Ahí está. Dale. Corre, 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 corre. ¿Qué viene? Sí, sí. Y fallo. Vale, tienes al sueco a la izquierda. El sueco a la izquierda. Hombre, a ese, ya te digo, no le podemos hacer tanto daño, pero si miramos al otro... Vale, me envío 10 insurgentes a la ella. Ahí está, ahí está. Llegando, haciendo su mierda. Está recogiendo las monedas. Mira, mira, mira. Mira, le sale. Vale, tenemos aquí un cuartel, ¿puede ser? Cuartel del sueco. Caballinos. A ver si me da la vida para llegarle con todo. Entonces voy a meterme aquí. Algo de herrilla. Ya veremos si me acaba rentando. Ahí está. Tengo insurgentes. Voy a echar un vistazo. A ver por aquí y por allá. Y a ver dónde tiene el puto centro urbano nuevo. Voy a... Voy a hacer una cosa. Voy a mantener en constante movimiento a estos personajes. Y luego por arriba también. Para ver por dónde coño le sale. Ojo. Ahí está. Le he pillado. Le he pillado. Le he pillado. Le tengo. Le tengo. Le tengo. Le tengo. Vale, te voy viendo. Vale, está recién empezando. Rápido. Voy. Le pego ahora. Le pego ahora aquí. Vamos, 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 vamos. Tiene que ser mío. Tiene que ser mío. Vamos. Vale, vale, duro. Eh, eh, fortaleza. Ah, no, me he cago. Me he rayado. Joder. Me he rayado. Ala. Quemadito, chaval. Quemadito. Vale, me voy aquí. Ahora que saque milicias o lo que sea. Y ahora vamos a por el otro. Tengo diez de buses, ¿eh? Vale, perfecto. ¿Cuál es otro? Bien de insurgencia. Un centro urbano menos. Se están protegiendo aquí a algún personaje. Eso es un trícito espacio para ver un poquito que tal bien. Es la fundición prioritario, ¿no? Sí, sí. No queremos cañones de cuero. Vamos a estar bien de experiencia. Ojo. Vale, arroinos. Vale, guay. Esto sería que esté como se acercen. Vamos. Caballería, me estoy mandando. Vale. Buah. Espérate que los cañones de órgano de puta calle. Vale, cañones de cuero, cañones de cuero. Le llego, le llego, le llego. Los pierde. Ya está. Me voy, me voy, me voy. Dispárale. Vete disparándole. Me pongo en modo tortugueo. Y le vas metiendo. Creo que vamos muy bien, ¿no? Vamos a la puta madre, Dí. Vale, caballería. Acaba de llegarme. Vale, bueno. Guárdatela para los cañones de órgano. Que no te la vea. Bueno. Me la reservo. Es una reserva estratégica. Vale. Allá estamos, pues. Me voy a poner algo más de monedos. Este pavo se va quedando sin torps. De momento. A ver, de punto. Si el sueco se está resintiendo, ¿eh? Necesitaremos más insuficientes, ¿eh? Sí, bueno. Aquí me están disparando para evitar. Mira. Ojo. Me está pegando con los carolinos. Ahí está. Te puedes acercar. Vale. A ver qué tal. Voy a meterme chipotle. Por ejemplo. Vale, bien, bien, bien. Cazando, cazando, cazando. Un poco más de gerdeito por aquí. Vale, bien. Las casas del sueco van cayendo. Se va quedando sin población y sin eco. Llega al centro urbano del otro, ¿eh? Va a tener que quemarle la casa esta que está un poco más abajo. Vamos vigilando, por favor. Continuamente cazando. A ver ese chipotle. Vale, el nano se va, se va, se va. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. El chinaco, el chinaco. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vale. Chinaco, chinaco, chinaco. Rápido. Está solo. Voy, voy con todo. Le voy con todo. No voy ni a exponerme. Ah, qué buena. Buenísima esa guardada. Qué buena. Vale, me pongo a tanquear. Reventado. Reventado y reventado. No tiene nada que hacer, ¿eh? Ya con esto tienen que palmarla. Pero sigamos trabajando. Esto todavía le queda. Damos mucha manpasa de eso con test. Vale. Bien. ¿Reamaseamos? Sí, hay que aromasar. Pero bien, han perdido los primeros envíos. Hay un poco de todo. Voy a recogerme el alimento este de aquí. Y ya está. Bueno, tengamos en cuenta que esto ha sido un Jarrush. Entonces, en medio plazo no es tan potente. Pero al principio es eso. Nos ha librado de un centro urbano. Y, bueno, de cañones de cuero, ¿no? Vamos a meternos un poco de espionaje. Que ahora mismo nos vendría de perlas. De puta madre. Vale, un poco más de madera. ¿Dónde tienen los... ¿Dónde tienen los... Esto, los cabañas? Estos. Los toques. Sí, podría ser por todo el mapa. Y eso se lo podemos quemar cómodamente. En lugar de entrar a suicidio contra el portugués. Que es un poco lo que... Nos van a intentar... Lo que nos van a intentar tentar, ¿no? Seguramente. Esto sigue maseando por si salen dragones o lo que sea. Y ahora lo tenemos. Espionaje. Vale. Mira, centro urbano aquí abajo. Hoy va, vaya hijo de puta. Vale, vamos a por ello. Le voy quemando esto de aquí. Que está haciendo no sé cuántas casas. Vale, que tiene... Que tiene... Renegados. Espérate un momento. Voy a matar yo eso. ¿Renegados dónde? Aquí delante. Mira, mira, mira. Es que no he tenido tiempo para mirarlo. Va a parecer que estamos jugando con... Con chetos, tío. Con esta visión. Vale. Eso sí, cuidado. Porque podrían venir tras nosotros. Aunque no tenía pinta, ¿no? De que tuvieran mucho con lo que... No, no, no. No he visto acá. ¡Eh! Vale, el ACD. ¿Qué pasó? Me senté el ACD. Vale. Pues... Ahí... ¿Con quién nos han atacado? Están con... Parcafabres. Pues voy con... ¡Eh, cañones! Mucho cañón, mucho cañón. Vale, dejo unos cuantos aquí quemando. Y ataco con el resto. Venga. Mucho calorismo, eh. Uf, no sé si esto lo ganamos. No, no te preocupes. No te preocupes. Vuelvo con todo. Eso... Vete a por ello, vete a por ello, vete a por ello. Venga, ahora. Aprovecha. Aprovecha. Ahora. Ahora o nunca. Revienta esos cañones. Ahí está. Tanqueadísimo, tanqueadísimo. Venga. Y luego ya... Me envío unas torres, aunque sea. Ha comido polla, eh. Han comido polla, no pueden pasar a través de tanto insurgente aquí en modo defensa. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y yo creo que hay que buscar ya, eh. Venga, venga, venga. Vamos a por él, vamos a por él. Bueno, espérate un momento. Vamos a por el Soko otra vez. Soko abajo. Vamos. Vale, detienes. Cárgatelo. Va cuchillo, va cuchillo. Cuidado. Hostia, la barda, tú. Nos ha pillado. Nos ha pillado. Ese hijo de puta. Más cañones. Más cañones, sí, más cañones. Tienes aquí torres en la ZD. Vale. Ya nos acaban de meter, tú. Tío, ¿me puede preguntar alguien cómo estamos tradeando todos los tradeos haciendo efectivos a nuestro favor y de repente nos acaban de dar la vuelta? Con la puntuación, en serio. Pues interesante, la verdad. Tendría que examinar las barajas. Pero, no sé, envíos de mil de madera, mil de moneda. Bueno, pues se lo envían y lo hacen, ¿sabes? No sé. Es que yo no veo tampoco nada especial. O sea, hemos hecho un montón de tradeos a nuestro favor, tío. No quiero decir que son hackers, pero, joder. No, no lo serán, pero es que no entiendo. ¿De qué cojones están yendo, tío? ¿Sería posible que subieras a tercera y sacar culebrinas, tío? Ni de puta coñón. Bueno, es que ya con esta puntuación. Tengo un balacis. Puto Portugal de mierda, tío. Es que, incluso habiendo hecho la cazada que hemos hecho, enorme strat, tío. Vamos a estar en la cazada del siglo. Acabo de perder cinco alleanos esto, esto ya... No tiene sentido, mayor. ¡Mira cuánto cañón! ¡Pero mira ese cañón! Dios mío, mi vida. Ya, 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 ya. O sea, yo tenía una estrategia con Portugal de hacerme FI con diez cañones de salvas. Y tengamos en cuenta que son relativamente baratos, pero... Es que aún así parecen como... ¿Quiénes son estos tíos? Mira, de todas formas, de todas formas, te digo, este mapa tiene una mina de oro, si te das cuenta. Y no se tienen que mover de esos centros urbanos para estar mirando como un hijo de puta. Entonces... Es que aún así, tío, loco. El problema es que no puedes entrar. A lo mejor contra esta peña lo que sería necesario es un FF. A lo mejor estos con un Rus no te lo haces. Es demasiado potente. Pero claro, es que yo creo que es un combo bastante jodido. Aunque no sean civis que por sí solas parezcan muy fuertes, juntas combinan muy bien. Porque si te das cuenta, tú no puedes rusear al portugués. Pero si no ruseas, entonces el sueco se hace con el mapa. Entonces, ¿qué haces? Dime, ¿qué haces? Estoy amigo que no puede ser. ¿Tengo 3.500 de alimento? Tanto me he sacado. Le he pillado todos los putos cañones. Chupame la polla. Te he trasado de mierda. Ah, ¿sí? ¡Hostia! ¡Con un Barazzi! No, me la comes. Si vea algo que me meta yo aquí. Por lo menos se ha quedado sin cañones, ¿no? Estoy subiendo a tercera. Madre mía. Qué risión. No sé, tío. Yo rindaría porque no te he sentido, pero... Esta gente no sé quién es. No sé quién es esta gente, de verdad. No sé, ya te digo. Es que sí, mucha masa de tal y todo lo que tú quieras, pero... Ya, estoy pensando, estoy pensando. Y sí, y sí, lo que han hecho es... Tú fíjate que el sueco tenía todo el tema este de las cabañas. Y sí, lo que está haciendo el sueco es coger las monedas y pasárselas al portugués para que él saque cañones. Es que no se puede ver eso, ¿no? Pues, a ver, por poder... Por poder se puede intentar. Si no falla la repetición... A ver... Pues tú, aunque veas la repetición, se puede ver si pasa recursos. Hombre, si ves que de repente los pierde, ¿sabes? Vamos a echarle un vistazo. Vamos a ver si se puede ver. O sea, tenemos aquí... Vale, vamos a ver qué es lo que hace de especial. Que bueno, de momento es un Portugal. Que me tiene que parecer normal. Entonces fíjate que las ovejas las deja aquí cerca. Yo me imagino que para hacer lo mismo que hago yo. De... Suprimirlas y luego comérselas rápidamente. Vamos a ver... Este es el portugués. Que el primer envío... Pues de forma normal ahí se envía feitorías. Es muy clásico esto. Desde que, bueno, desde que existe feitoría, ¿no? Es que, tío, el Rush... Yo creo que no podríamos haberlo hecho mejor. Pues sí, les hemos pillado el TC. Les hemos pillado los cañones. Les hemos pillado todo, tío. A otro. O sea, los cañones de cuero, fuera. Los cañones de salvas, fuera. El TC, fuera. Que además, claro, con el TC fuera también es parte de feitorías... ...que se va a tomar por el culo, ¿sabes? Ah, Portugal es súper sólida, la verdad. De hecho, me dan ganas de jugarlo otra vez. En 1 vs 1 puede ser un poco más incómodo. Pero en 2 vs 2... Es increíble. Es que yo estoy flipando. Es increíble cómo se puede sacar tanta putísima economía. Se puede sacar tantos cañones. Se puede reponer en el centro o en la izquierda. No tiene sentido. No tiene sentido. A ver, para empezar, el portugués parece que ha subido con... No sé si era dos aldeanos y dos vacas. Y se ha comido directamente las vacas. Se ha mandado 700 de monedas. Y ha estado mirando con 4. O sea, ¿le da para hacer el FF? Bueno, pues en principio, no sé. Un FF perfectamente válido, ¿no? Estoy intentando mirar cosas raras. Tío, pasa a tercera. Con el material lo tiene a 100 cada recurso. O sea, está gastando hasta la última gota. Tiene un envío. Y lo primero que va a hacer... Es... Mandarse madera. Ah, vale. Ah, vale, vale. Ya sé lo que pasa. ¿Qué pasa? A ver, coméntame. Nos estamos enfrentando a un tío que es Jesucristo. ¿Pero qué pasa? La verdad es que es el 18 del mundo. Ah, que es el 18 del mundo. ¿Y cuánto lo hemos perdido? 12, porque está rankeando con un tío que es rango 500. Joder, claro. Lo hace para no perder mucho elo. Másicamente. El 18 del mundo. O sea... Le hemos empezado humillando al 18 del mundo, en serio. Muy buen early, tío. Pero... Es que... ¿Y quién era el 18 de los dos? ¿El portugués o el sueco? No sé quién. El... Se llama Jacket Plyors. A ver, yo aquí lo que me sale es un Kerim y un Kalele. Kalele es ese. Kalele es. Kalele. O sea que... Vale, entiendo. O sea que es el sueco el que dirige la partida y el que le ha dicho a su compañero que se pille portugueses para que tanquee y no tener que ocuparse de él. Es justo lo que hice con Iván hace un tiempo. ¿Te acuerdas que subí partidas... Que no me acuerdo si fue que le dije de jugar el Portugal o jugaba yo Portugal para tener teces de sobra y entonces que el tío aguantara más? Es que Portugal en el equipo está muy guapa. Pero fíjate, o sea, todavía aquí. Minuto 7 repartiendo... Muchísima caña. Y aquí no vendí mi masa de insurgentes. Me retiré para que tú pudieras matarle todavía más con Hit and Run, tío. O en todo caso me metía... A tanquear. Y la palmó, tío. Sin embargo, construyendo por la espalda el portugués otra vez. ¿Quién era el sueco de los dos? Es que además es Smurf, tío. Es que... Ay, Dios. ¿Qué pasa? Es que son jugadores Smurf, tío. O sea, pero... A ver. ¿Es el 18 del mundo o es Smurf? O sea, ¿cómo sabes que es el 18 del mundo? Smurf es el compañero. El 500. Porque tiene muy, muy pocas partidas y es el 500 del mundo. Muy, muy pocas partidas. Y ya. Básicamente. Tío, si tuviera que dar... Si tuviera que dar, iba a decir. Si tuviera que recibir 500 euros por cada Smurf que me he encontrado esta semana... Yo este mes ya habría trabajado, tío. Pero es que... Mucho Smurf y mucha polla. Y dice, sí, vale. Se envía 500 de madera. Con lo cual el portugués se puede reconstruir automáticamente. Lo hace en el otro lado sin que se le vea. Y menos mal que le vimos con mi carta. Si no, ni eso. Se pilló el TP. No, bueno. Eso lo tendría desde antes, ¿no? Desde el principio de la partida. Y... Pues de momento no estoy viendo nada especial de recursos. El portugués se está mandando lo que son los tres cañones de salvas. Vale. Ahí está. Tres cañones de salvas. Luego también las milicias. Ahí le llego desde varios lados. Y le pillamos los cañones sin ningún puto problema, tío. O sea, minuto nueve todavía dirigiendo el combate. Estos tíos destrozados de la puta vida sin las cartas más tochas de segunda y tercera edad respectivamente, ¿sabes? Pero, espera un momento. ¿Quieres echarle un vistazo? O sea... Un momento, 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 un momento. Un momento. ¿Qué putos cojones, tío? ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? No. ¿No ves algo raro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Que la cabaña está recogiendo monedas a 4,27. O sea, la cabaña de arriba está recogiendo a 4... Digo, a 0,27. Algún cajón de recursos, ¿no? Dime que sí. Tiene que ser algún cajón de recursos. Hacia abajo, mira, abajo, abajo. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Joder, qué susto, tío! ¡Qué susto! Vale, o sea, no, pero, bueno, igualmente es una observación interesante. O sea, el tío estaba, a lo mejor, con poco al leano. No estaba trabajando, pero se estaba mandando esto y lo estaba recogiendo. Vale, digo, hostia, puta, tío. ¿Qué cojones hace esto recogiendo a 4,27 y el otro? ¡Buah, chaval! Vale, 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 vale. Ok, correcto. Digo, porque vamos, como todos los toux recojan a esa velocidad, pero vamos, el sueco tenía pinta de estar prácticamente sin putos aldeanos, ¿me entiendes? El holandés sí está consiguiendo cazar más o menos cómodamente, porque ahí le estamos dejando. Se está enviando cazadores. El calarillo, que si tienes un montón de monedas, claro, de lo que se ha enviado y ahora se envía madera. Vamos a ver. Ya tengo que es posible que aún así se lo pase, ¿eh? Vamos a ver. Un poco más rápido, por favor. 100 y 600. 100 y 600. O no, no. Ahora el sueco lo que hace es sacarse todavía más casas, que es cuando además le estamos quemando. Otro. No, no, o sea... Quiero decir, pues de poco en poco es que no hay nada especial, ¿sabes? No estoy viendo... O sea, aquí tenemos otro combate. Se mete la mejora, digamos, de la tala de madera en estos momentos. Tiene un equilibrio así entre alimento y monedas. Y se está sacando la suficiente cantidad de madera como para sacarse nuevos cañones. Y pían otra vez. O sea, minuto 12 todavía decidiendo los combates. Parece, ¿no? Llegamos aquí. Le reventamos los cañones. A la mierda los cazadores. Y a estas alturas ya, pues el portugués tiene 600 de madera y 1.100. No, no, sencillamente pues eso, que mientras le pulíamos al sueco y decíamos, combatíamos estas batallas, el otro trabajaba como quería y ya está. O sea, Farming Simulator. Es que como entras bajo tres centros urbanos sin perderlo todo, tío. Ahí necesitas, no sé, petardos, morteros, una cosa así, ¿sabes? Es que para esto, como no compitas FF vs. FF. Pero ya te digo, habríamos visto a lo mejor un escenario distinto, pero habríamos perdido a lo mejor igual. Porque si el sueco se queda en segunda, saca un montón de casas y luego igualmente acaba con... Aquí, aquí estamos perdidos ya. Los guardias gustavianos. No, por supuesto. Incluso antes de las alabardas estábamos muertos. No, estábamos muertos en cuestión de que a futuro íbamos a estar muertos. Pero bueno, habíamos ganado todas las batallas hasta entonces. O sea, hasta el minuto 12, 12 y medio, habíamos ganado toda la partida. Toda la partida la teníamos de carrito. Por lo tanto, se supone, bajo la lógica de este putísimo juego de mierda, que su economía debe estar sentida. Pues no. Hombre, yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Si esto es perder, si esto es tener que perder contra un top 20 del mundo, ole mis cojones, ¿sabes? Pero yo, la verdad, hombre, lo ha jugado bien. Pero no veo tampoco, o sea, por ejemplo, en la micro, en las decisiones, creo que nosotros hemos sido incluso mejores. Lo que pasa es que el combo de civis, tío, o sea, Portugal, que es una tortuga, te lo puedes reventar, pero vas a gastar todo tu puto army en reventar los tres centros urbanos, da muchísima seguridad. Y luego el otro, los suecos están totalmente descentralizados. Tú puedes llegar a por un sueco y reventar el centro urbano, pero no vas a conseguir nada, porque su fuerza está en las casas, y su fuerza está en todavía que le quede algún aldeano con el que seguir construyendo casas. Mientras le quede alguna puta casa que pueda recoger recursos, ese tío no va a morir. O sea, la gracia de este combo no es que sea fuerte, no es que sea directo, no es que sea rápido, es que es inmortal. O sea, Portugal no es inmortal, pero es demasiado dura. Te vas a sacrificar todo el puto army en reventar, digamos, el corazón de Portugal. Y con los suecos, ya te digo, con que le quede una casa, con que le quede un centro urbano, con que le quede un aldeano, estás jodido. Va a ser muy difícil borrarlo, porque el pavo opta sí o sí por meterse la recogida de recursos desde los torpes. Entonces, cualquier torpe es peligroso. O sea, tú no puedes elegir entre cargarte al portugués y cargarte al sueco porque no vale de nada. O sea, tendrías que reventarlo todo. ¿Qué haces? Y si vas, a lo mejor dices, bueno, voy full asedio. Tú vas asedio, yo voy asedio. Sería quizás demasiado asedio. Entonces, ellos vendrían con el resto de tropas que nos harían bastante pupa. Claro, yo veo esto y lo que pienso es, si hubiera sacado los Umbarazzi antes, a lo mejor habríamos tenido esa oportunidad. Porque habríamos necesitado estos dos asedios. Habríamos necesitado los insurgentes a full con ese inicio potente que hemos tenido y habríamos necesitado un Umbarazzi. A lo mejor deberíamos de practicar, por si volvamos a encontrarnos un ejército así, un start de full Umbarazzi. En plan, ellos van a tortuguear y tal y no sé qué, pero al principio tienen pocas tropas. Sí, lo puedo hacer lo mismo, pero llenando al alimento. ¿Cómo? Digo, lo puedo hacer fácil, lo mismo, pero llenando al alimento. Pues ya está, pues ya está. O sea, quiero decir, observándolo desde el punto de vista de lo que solemos hacer siempre, que por sí incluso en esta partida inicialmente ha salido bien, no sería suficiente contra una strat así. Entonces, la única conclusión que saco es que necesitamos doble asedio. O vamos doble asedio o nada. Porque tú fíjate que es cierto que al final este es muy fuerte, que este es medio inmortal, pero ¿qué ocurre? Que este, como está subiendo, hasta tercera el tío no se saca prácticamente tropas. Y el otro, ¿vale? El sueco, está gastando demasiada madera en las cabañas. Entonces, tropas, tropas, tampoco tenían tantas. O sea, lo que sacaban se lo matábamos. No es un problema, eso se puede matar. Y ten en cuenta que si necesitamos un poco de apoyo anti-infantería, al principio, yo cojo, me envío mis tiradores también, mis salteadores. Con eso podemos repeler un poco más o menos a estos carolinos. Solo cinco salteadores pueden hacerle un horror a diez carolinos. Entonces, no sé. Yo diría que, ¿qué es eso? Que el problema ha sido mucho tortugueo, mucho edificio, mucho asedio que teníamos que hacer en esta partida. La verdad, bastante singular. O sea, esto es un poco la riqueza que tiene Age of Empires 3. Y la gran diferencia, sobre todo, con Age of Empires 2, la simetría, digamos, de las facciones. Que tú en Age of Empires 2, esto no es algo que estarías comentando, ¿no? Pero al final, ¿difieren tanto las civis? O sea, tú no tienes una facción que suba a tercera con la seguridad con la que lo hace Portugal. O sea, Portugal en uno versus uno te puede perder una puta partida, pero por sus cojones que llega a tercera. O sea, antes de morir, llega a tercera. Tienes que pegar un rus muy, muy fuerte con algo, no sé, como un tipo iroqueses, alguna mierda así, para detenerle en segunda. Y aún así se va a sacar 200 urbanos. O sea, de jajas. Es obligatorio. Suba a segunda, tiene 200 urbanos. Ya va a tener el doble de tortugueo que cualquier otra civis. Y nada, suecos, yo me acuerdo de una partida que jugué con Iván, que además fue, por cierto, en el mismo mapa. Y la estrategia era parecida, pero distinta. En lugar de ser un portugués con un sueco, era un sueco y un japonés. Pero claro, de fondo el problema era el mismo. O sea, era distinta la estrada, pero el problema era el mismo. Y es que era demasiado a asediar. Si ellos te venían, te rusheaban, te conseguían comprar el tiempo y acababan bumeando los dos las putas casas, estabas acabadísimo en ese largo plazo. Pero hemos tenido oportunidades. Yo creo que hemos demostrado que teníamos oportunidades. Tienes que a lo mejor chequear a ver si es posible especializar la baraja. Si es que fuera necesario, como para hacer una segunda baraja que fuera Focus Umbarazzi desde Early Game. No sé si a lo mejor crees que habría que cambiar alguna carta o así. Cambiar 600 euros por 600 de comida, yo creo que sería eso. No sé si algún envío... ¿Había envíos de Umbarazzi en segunda? No, no, no. Vale, pues eso, hacer una baraja secundaria por si nos encontramos con lo que sería suecos y japoneses, o sobre todo suecos o japoneses junto con portugueses. Creo que esa sería la... Mira, me voy a cambiar orcebre por la que de caza de segunda y los oros por las comidas. Nos comeríamos muchísimo alimento, ese sería nuestro problema, que acabaríamos con la caza muy adelantada y estaríamos expuestos tantos raideos. Pero es eso o nada, tío. Es eso o nada. Eso no me como una polla. Siempre y cuando mantengamos esta presión, yo creo que si tú y yo entramos con esa cantidad de unidades, pero tú encima en lugar de obuses Umbarazzi, al portugués le dejamos plano, ¿no? Debería. Y de hecho, podías hacer petardos en segunda, ¿no? Creo que no, ¿no? No eran los petardos en segunda, tío. Ni puta idea, tío. Espera un momento. Aoe3, petard... Normalmente te lo miro ahora. El petardo... Era una unidad... Hostia, no, es de tercera, lástima. Vale. Déjame una escaramucilla para probarme. Vale, vale. Pues nada, ahí lo habéis tenido, gente. Una partida interesante que nos ha hecho, bueno, pues elaborar de una forma un poco más la estrategia y ha tenido que ser un top 20, un top 18 del mundo, el que nos haya obligado a darle un poco más de vuelta de tuerca. Sin más, nos vemos pronto con mucho más Age of Empires. ¡Suscríbete!